¿Por qué si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo? Mi perro no, no quiere, no, con el hocico fiebrado, no, recuperando palitos, corriendo a lo bobo, porque si es un rock and roll, no, 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 músculo mojado, no, 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 aquí hay algún fueguito, aquí hay algún fueguito que ensaya mi perro. Porque este es un rock and roll. Mi perro dinamita está fiel como un tártaro y gruñendo, rechazando. No mueve el rabo con docilidad, ni da la patita, ni hace el muertito y aúlla este rock and roll. Yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no, no, no quiere, no, con el hocico fiebrado, no, recuperando palitos, corriendo a lo bobo, porque si es un rock and roll y dice no, 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 y me desobedece. No, 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 ni es lo mejor que hace. Aquí hay algún fueguito, nada de rififir, porque este es un rock and roll.